El ranking de CONCACAF, México está en el noveno lugar del mundo y Estados Unidos en el décimo lugar del mundo. Siempre han estado ellos 1 y 2. Pero nunca están arriba. No. Estados Unidos tuvo un ascenso vertiginoso. Están entre los 10 mejores del mundo. Hola amigos, bienvenidos a su canal a lo mexicano. Tras la excelente noticia que acabamos de recibir los aficionados de la selección mexicana en el transcurso de la anterior semana. Como sabemos México se ubicó como la novena mejor selección del mundo según la FIFA en su ranking mensual. Últimamente, el panorama para la tricolor ha sido esclarecedor. Se tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde se le ganó al campeón defensor Alemania. Sin embargo, de la mano de una dirigencia técnica cuestionable, fueron eliminados donde siempre no se llegó al quinto partido. Posterior a ello, a principio de 2019, se contrató un entrenador de renombre que ha dirigido a clubes de la talla del Barcelona y de la selección argentina, Gerardo Tata Martino. Fue un movimiento agresivo por parte de los directivos del fútbol mexicano. Pero todo parece indicar que ha dado resultado. Ha obtenido excelentes resultados, tanto en amistosos y en partidos de competición. Ha tenido pocos descalabros aislados. Ya se ganó la Copa Oro del año anterior y se ha mostrado un juego vistoso, de mucha posesión. Lo anterior, aunado a resultados positivos en las pasadas fechas FIFA, han llevado a México dentro de los primeros lugares. Se instaló en el noveno lugar de la lista. Es de esperar que la selección nacional termine el año junto a los conjuntos más destacados del planeta, por arriba de campeonas del mundo como Alemania e Italia. Tras el ranking, la prensa de Honduras de TVC Deportes comentan en vivo mencionando que México sigue siendo una de las 10 mejores selecciones del mundo. Chicos, antes de comenzar no se olviden suscribirse y activar la campanita. Perfecto. Vamos ahora a hablar un poco sobre la selección nacional y luego sobre la liga nacional. Me gustaría que escucháramos atentamente, detenidamente las palabras de Hugo Pérez, porque esta semana, Julio, pasó algo que para mí es terrible, porque prácticamente nos deja en el borde del abismo. Subimos en el ranking FIFA. Y bajamos en el ranking de la CONCACAF. Pero bajamos en el ranking de CONCACAF al sexto lugar. Sí, nos desplazó Canadá. Y está cerca también El Salvador. Si eso hubiera ocurrido hace un año, estaríamos fuera de la octogonal. Porque a la octogonal entramos como quinto lugar y los otros tres de la octogonal entraron por clasificación, entre ellos Canadá y El Salvador. Sí, y también Costa Rica fue relegada al cuarto lugar. Perdón, agarró el tercer lugar y Jamaica relegada al cuarto lugar. Aquí está, mira, el ranking de CONCACAF. México está en el noveno lugar del mundo y Estados Unidos en el décimo lugar del mundo. Siempre han estado ellos uno y dos. Pero nunca tan arriba. No. Estados Unidos tuvo un ascenso vertiginoso. Están entre los diez mejores del mundo. Luego, Costa Rica es el tercero de CONCACAF en el lugar 44. Jamaica es el cuarto. Fue... Fue desplazado... Jamaica fue desplazado. Sí, por Costa Rica. Y luego viene Canadá que subió al lugar 59. Y el sexto lugar ahora lo tiene Honduras. Pero mire, qué cerca está El Salvador. Está uno ya. Lo tiene a tiro. Está a tres. A tres puntos. A tres puntos en el ranking FIFA. A tres puntos en el ranking FIFA. Y esos tres puntos con un amistoso te fuiste. Sí. Pero los partidos que vienen ahorita valen más que eso. Esos partidos valen una cantidad enorme porque son partidos oficiales de campeonato mundial. Ahora, a mí me llama la atención en el tema de Costa Rica. Salvador y Julio, que están en la posición 44. Porque fue una selección que estuvo una gran cantidad de partidos sin ganar. Sí. Entonces ahí me resulta a mí un poco complicado. He visto todos los criterios de la FIFA. Poder entender eso. Costa Rica solo ha ganado dos partidos, tres partidos. Y estén a Japón y eso. Me da igual. Sí. Pero en el caso de Honduras. A mí lo que me preocupa es esto. Sí. Porque aquí estamos a tres puntos. Exacto. ¿Vos sabes cuántos puntos vale un partido eliminatorio, Julio? Como el del 2 de septiembre. Que se pueden ganar o perder entre 15 y 17 o 18 puntos. Ok. En función del rival. En función de la posición del rival. Y quiero aclarar con el tema de Canadá y ese vertiginoso ascenso que Canadá, así como el Salvador, jugó precisamente partidos oficiales. O sea, la serie de clasificación a la octagonal, mientras Honduras jugó algunos partidos amistosos. Entonces, la buena campaña de Canadá y del Salvador en la fase de clasificación a la octagonal le permitieron avanzar y sumar muchos puntos. Incluso, ya 8 puntos, en función del rival, en función de la posición del rival. Y quiero aclarar con el tema de Canadá y ese vertiginoso ascenso que Canadá, así como el Salvador, jugó precisamente partidos oficiales. O sea, la serie de clasificación a la octagonal, mientras Honduras jugó algunos partidos amistosos. Entonces, la buena campaña de Canadá y del Salvador en la fase de clasificación a la octagonal le permitieron avanzar y sumar muchos puntos. Incluso, ya en la Copa Oro, la buena actuación de Canadá terminó por definir un contundente ascenso de esta selección. Mientras, el Salvador siempre se mantuvo muy cerca de Honduras y ahora está a solo 3 puntos. Hasta un empate en un partido oficial le puede dar a el Salvador la posibilidad de pasar a Honduras. Por ejemplo, que empate con Estados Unidos el 2 de septiembre. Honduras puede también recuperar la posición. Recordemos que Honduras tiene que jugar contra Canadá, que es el que está ahora cuarto, el primer partido, el 2 de septiembre. Y Honduras está en la posición 63 y Canadá está en la posición 59. Pero el valor de los triunfos en las eliminatorias mundialistas son bien altos. Solo lo superan los partidos de la Copa del Mundo. Entre 15 y 18 puntos. Mira, Honduras va a jugar, Honduras que está en el sexto lugar juega contra Canadá. Que está arriba de Honduras. Que está en el quinto lugar en Toronto el 2 de septiembre, dentro de 18 días. Dentro de 23, dentro de 21 días, Honduras juega contra el Salvador. Corre el riesgo Honduras de que lo manden, que el Salvador lo mande a la posición... O sea, en esos dos partidos... En esos dos partidos, que Honduras juega contra sus inmediatos, el que tiene arriba y el que tiene abajo, si Honduras pierde alguno de esos partidos, cae... Puede caer al séptimo lugar. Salvador, una... Bueno chicos, hasta aquí el video del día. No se olviden suscribirse y activar la campanita. Yo me despido. Solo recordarles que aquí en su canal a lo mexicano se mantendrán informados acerca de la selección mexicana. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!